¿Cómo están amigos? Espera Cigar, este 24 de julio por allá nos vemos ahora sí que grabando los 15 años de Cintia Citlali, Zúñiga Huerta, por ahí lo que es en Santa Ana de Nahola. La mía será eso de las 12 del mediodía, lo que es ahí en la capilla de las Angustias de Tula, Camaulipas. Posteriormente a las 3 de la tarde nos trasladamos lo que es ahí a Santa Ana de Nahola y pues ahí estará la rica comida de Rancho, y por ahí estará tocando el grupo Eslabón Orteño. Y ya por la noche en el bailongo, Polo Herrera y su Tormenta Chicana. Recuerden llevar su cubrebocas, fue la antibacterial, ahí nos volvemos grabando para el Cuerdas y Caballos, Dios los bendiga mucho y arre por los alcances.